Esta noche en encuesta 24 le preguntamos, ¿cree que el gobierno realizará una eficiente reconstrucción del norte del país y no se repetirá la experiencia de la fallida de reconstrucción de Pisco? Sí, lo creo, 51,5%, no lo creo, 48,5%. Nos vemos mañana 9 y 30 de la noche con todas las noticias en la edición central. Viene la noche, es mía, quédense aquí en Panamericana.